E inicio con buenas noticias para el cine centroamericano, porque el filme costarricense Ceniza Negra, dirigida por la costarricense Sofía Quirós, tuvo su estreno mundial en el Festival de Canes en Francia. Así como lo escucharon el domingo 19 de mayo, se presentó este filme costarricense en la semana 58 de la crítica del Festival de Canes, uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Es la primera película costarricense en participar en una sección competitiva de este prestigioso festival. Este año la selección de largometrajes de la semana de la crítica se compone de tan solo siete películas provenientes de Islandia y Costa Rica. Algo interesante de recalcar es que en la competencia Ceniza Negra es la única película dirigida por una mujer. ¿Usted qué cree que es mejor? ¿Dar un beso largo, piquito, o un beso corto, con lengua? Yo creo que a los dos. Ya vengo. ¿A dónde va yo y fue usted? ¿A dónde va yo y fue usted? ¿Y usted qué piensa de la muerte? Bueno, la muerte es un dormir, es un dormido profundo. Duerme para siempre. No despierta nunca.